Hola, buenas. Obviamente creo que es fruto del trabajo que estamos haciendo día a día, también después de mostrando el partido. Creo que el mensaje más que nada de seguir mejorando como grupo, creo que eso es lo que estamos llevando y creo que cada vez lo estamos viendo mejor. ¿También las sensaciones después de varias fechas, ofensiarte en el arco de la U, ya titularía indiscutida para muchos? ¿Cómo lo ha sentido todo? No sé si titularía indiscutida, creo que uno trabaja día a día para poder seguir peleando el puesto. Creo que Christopher también está haciendo un esfuerzo enorme en la disputa del puesto y creo que cada uno está enfocándose en todo. Así que nada, tratar de seguir mejorando día a día y obviamente una responsabilidad más grande es seguir manteniendo el puesto. La verdad que lo vi muy bien, lo vi muy seguro, lo vi con la misma personalidad que entrena él, que se esfuerza día a día, entonces creo que también lo que mostró como jugador hoy día en el partido, es lo que demuestra día a día, por eso también el profe confió en él y también lo puso en el equipo. Gabriel, viene Coquín Bumigo, un aforo de 45.000 espectadores en el Estadio Nacional, ganó el cuadro pirata, ¿qué sensaciones vienen ahora en este próximo encuentro ante ellos? Bien, sabemos que es un rival muy difícil, lo enfrentamos también en la pretemporada, entonces sabemos más o menos cómo es su estilo de juego. Y ahora también analizarlo recién estos días que vienen, cómo ellos juegan, cómo trabajan y enfocarnos en cómo ellos juegan, pero más enfocarnos en el trabajo que nosotros hacemos día a día. ¿Quedan punteros? Ahora toca revalidar un poco eso, tratar de afianzarse en la parte alta de la tabla para que nadie los pille. Más que pensar en que si estamos punteros o no, creo que nosotros tenemos que pensar en enfocarnos en hacer un buen juego, en hacer un buen partido, en manejar el control del juego y creo que estar hoy día en la primera de la tabla es una consecuencia de lo que hacemos como grupo, creo que el esfuerzo y la forma de jugar, creo que eso te lleva a que nosotros hoy día podamos estar peleando arriba. Bueno, estamos chiquillos, gracias. Gracias, Gabriel.